¿Qué pasa criaturillas de la noche? Voy a hacer un pequeño vídeo bastante relámpago porque resulta que hoy día 6 de abril ha sido mi cumpleaños, he cumplido la friolera de 47 añazos. Ya sé que son unos cuantos pero bueno aquí seguimos más o menos con la misma ilusión y la misma fuerza que cuando era un chavalillo de 20 años. De hecho las mismas cosas que me gustaban hace 20 años, hace 30 años, hace 40 años son las mismas que me gustan a día de hoy. No he cambiado demasiado porque la verdad es que llevo ese espíritu infantil desde que nací. Tengo que dar las gracias a todos los amigos que me han felicitado a lo largo de este día ya sea por redes sociales, por teléfono o por mensajes privados. Muchísimas gracias a todos y agradecen mucho las felicitaciones. Y dado que he conseguido material bastante interesante quería compartirlo con todos vosotros. La mayoría han sido autorregalos, todo hay que decirlo. Así que sin más os voy a enseñar todo lo que ha caído en este 47 cumpleaños. Bueno pues vamos a ir viendo todo el material. Vamos a empezar por la música, que me he pillado unos cuantos vinilos y algunos CDs. Vamos a empezar por este vinilo de los griegos Lunar Spell, una banda que a mí me parece muy potente y muy prometedora. Este es el primer disco completo titulado Where Silence Whispers y este ha caído en formato vinilo. Es un vinilo blanco. Viene aquí el encarte y no trae demasiada sofisticación. Simplemente pues eso, el vinilo, las letras y poco más. También de ellos he pillado el segundo disco, The Mice of Heaven, que a mí personalmente me ha gustado más. Este me venía así en un formato digipack, por aquí viene un libreto y tampoco trae demasiadas sofisticaciones. Una banda muy recomendable si os gusta el black metal así de corte helénico, pero también con muchas influencias nórdicas. A veces recuerdan a las bandas finlandesas. Aquí tenemos a los Order of Nosferat, una banda con miembros de Alemania y de Finlandia. Son miembros de bandas como Ikutursu, Sarkrista, Serpentfire, etc. Este ha caído en formato CD. Y también me ha gustado bastante. Este material la verdad es que está muy chulo. Lo saca el sello Purify Through Fire, que es un sello alemán que la verdad es que tiene material bastante potente. Y encima un grupo de temática vampírica. No sé, este disco en concreto es el que más me ha molado de ellos y es el único que tengo de ellos original, pero me voy a intentar agenciar el resto de material porque la verdad es que es una banda que sí que merece la pena. Por aquí tenemos un disco que tenía que tener sí o sí. Llevaba mucho tiempo detrás de él y es lo típico que siempre vas dejando y al final nunca te lo compras. Pero ya por fin ha caído. Los míticos Morbid Shade, el Spectrum of Death. Un disco realmente imprescindible. Lo saca el sello High Roller Records. En el interior vienen las letras y también por detrás un collage ahí con un montón de fotos de ellos. Y el vinilo es uno de estos así más modernetes de varios colores, color azul y blanco, rollo Splatter, de este tipo de vinilo que está sacando ahora como churros de colorines. Además viene también con este pedazo de póster. Cuando escuché este disco de los finlandeses Black Beast, titulado Arctic Darkness, tenía muy claro que me lo tenía que pillar, además a ser posible en vinilo. Y eso he hecho, me lo he pillado en vinilo, además te viene con carpeta doble. Y es un pedazo de disco. Puro Black Metal. Muy muy bueno y muy recomendable. Este es el último material que han sacado y como digo, lo recomiendo 100%. Vinilo negro sin ningún tipo de sofisticación. También ha caído material de la New Wave of British Heavy Metal como este disco de Nightwing, el Black Summer. O este otro de Diamond Heath, el Canterbury. Sí, matadme, no lo tenía todavía. Este otro de los americanos Legends, que es una banda de prog rock con bastantes influencias de Heavy Metal. Este en concreto es un disco de 1979, titulado From the Fjords. Y la verdad es que me gusta bastante porque este estilo también me gusta. No todo es Heavy Metal, Thras Metal, Black Metal, etc. Este estilo también mola mucho. Además viene un montón de material dentro de este disco. Un póster. Un libreto con mogollón de información sobre la banda. Y además también venía este CD que trae material de las viejas demos. Este otro disco es el de los americanos Angel, el titulado White Hot. Por aquí tenemos a Greg Jufria, un tipo que no necesita ningún tipo de presentación. Ha estado en proyectos como su propio nombre, Jufria, y también en House of Lords. Esto es un poco ya un rollo más glam, hard rock. Y me lo pillé por una razón. Porque este disco es el típico disco que llevo viendo toda mi puñetera vida y nunca me lo he comprado. Y no sé, estaba por ahí, por las tiendas de segunda mano. Que por cierto, me encontré con Juanma, de musicografía, y estuvimos ya aprovechando para hacer un repaso a las tiendecillas estas de segunda mano del centro de Madrid. Estuvimos por la metralleta, estuvimos por la tienda Killers, también por Bangladesh. Este concretamente cayó en Bangladesh, y como digo, es una banda que siempre he visto, nunca me he pillado, y yo creo que ya iba siendo hora. Así que aquí ha caído el vinilo White Hot. Creo que este es su tercer disco, si mal no recuerdo. Y también en Bangladesh cayó esta pedazo de joya, que no es ni más ni menos que la banda sonora en vinilo de la película Fenomena, una película de Dario Argento que para mí es mi favorita del director. Ya sé que Suspiria es la hostia y que tiene otros títulos que son muy buenos también, pero Fenomena para mí es muy muy especial, y ya hablaré de ella más concretamente, porque además, como he dicho miles de veces, Fenomena fue el primer VHS original que compré en el año 1989, el que inició mi colección de VHS originales, porque anteriormente tenía todo grabado de la tele. Es curioso que encontrara este disco porque realmente no estaba en la sección de bandas sonoras, sino que estaba en la sección de heavy metal, me dio por mirar donde Iron Maiden y allí estaba, y claro, es que en Fenomena hay un tema de Iron Maiden, el Flash of the Blade, que apareció en el álbum Power Slave, un discazo como la copa de un pino, y un temazo muy muy chulo. Mucha gente no acaba de encajar este tema dentro de esta película porque aparece dos veces, además, y realmente sí que está un poco fuera como de contexto. Pero bueno, yo como la vi así ya desde el principio, cuando la vi por primera vez, asocio muchísimo ese tema de Iron Maiden a Fenomena. También tengo que destacar estos dos CDs de la banda Warlord, por un lado, que este sería el penúltimo disco. Sacaron un último disco de estudio titulado The Hand for Damien, pero ese disco realmente lo que traía era canciones regrabadas, unas nuevas versiones o algo así. Este digamos que es el último disco real con temas completos. Y bueno, es el Holy Empire, que a mí me sigue pareciendo alucinante. No es tan bueno como la época del principio de Liberace o The Canon of Destruction, etc., pero sí que está muy chulo también. Y esto otro es un recopilatorio de Lordian Wings y Sea of Tranquility. Todo esto es material sacado de la mente de William J. Shamis, que tristemente falleció en el año 2021 y nos dejó un poco huerfanitos porque a mí era una banda que me flipaba muchísimo. Empezó con Warlord, continuó con Lordian Wings ya en el año 1986 aproximadamente y luego posteriormente, junto a su mujer Bidon, sacó la mítica banda que a mí me alucina, me fascina esa banda, llamada Lordian War. Y es una pena también que Bidon Seir falleció, o sea que actualmente los dos están muertos. Pero bueno, nos legaron muy buena música, especialmente el material de Warlord y de Lordian War. De material cinematográfico conseguí esta guía publicitaria de la película de 1957, Ladrón de Cadáveres. Una película mexicana que aunque aquí ponga que aparece el santo, en esta yo juraría que no sale el santo. Pero bueno, igual aparece no acreditado, la tendría que repasar porque hace muchísimo tiempo que no la veo. Esta, como digo, es la guía publicitaria que a día de hoy es bastante complicada de conseguir. Con ilustración de Jano. También ha caído este VHS titulado Quiero Vivir. Es una película realmente no de terror, pero sí que tiene algunos elementos así un poco escabrosos. Es más de rollo decimonónico, de una chica que se tiene que buscar la vida en un entorno bastante hostil, en una época también muy chunga. La película es más conocida como Hedwig, los fríos lagos de la muerte, dirigida en 1982. Es una película holandesa. Le tenía bastantes ganas y sobre todo esta edición que es bastante rarita. Y bueno, pues ya ha caído. Y a buen precio. También me han regalado este libro de la venganza de la luna, que hasta hace no mucho se veía a unos precios desorbitadísimos. Está escrito por John Aiken e ilustrado por el mítico Alan Lee. Es un libro muy chulo, de fantasía, que tenía yo muchas ganas de tener, porque este ni siquiera me lo he leído ni cuando era más joven. Y como veis, las ilustraciones no tienen desperdicio. Y es que Alan Lee es la hostia. Este tío ilustraba que daba gusto. Y por último, por fin he conseguido este pedazo de pack en Blu-ray de las películas de terror de los hermanos Ramsey. Esto es puro material de Bollywood. Y además es una edición muy cuidada que me ha tardado bastante en llegar porque estaba en un pre-order. Esto lo pagué realmente en el año 2022, hace un montonazo de meses. Tuvieron varios problemas, sobre todo en la edición del libreto escrito por Tim Paxton, el creador del fancine Monster, entre otras muchas cosas. Que además es un tío que es un experto en este tipo de cine de Bollywood. Es coleccionista, tiene muchísimo material y sabe de lo que habla. Aquí podemos ver varias películas que yo creo que son de las más conocidas de los Ramsey. Por ejemplo, tenemos Atma, Puranamandir, Purananabeli, Takana, Verana o Vanz Darwaza. Son películas flipantes de terror, de monstruos, que vale, que cantan también porque es Bollywood, pero tienen una atmósfera muy muy buena. Y además es que el libreto no tiene desperdicio. Esto sí que es material que realmente merece la pena y también ha merecido la pena la espera. Creo que Mondo Macabro están haciendo un trabajo excepcional. Y esto ha sido todo. Hasta aquí ha llegado todo el material que he adquirido para este 47 cumpleaños. Espero seguir cumpliendo muchos años y sobre todo también seguir muchos años más con el canal, con Vampire Citadel. Si os ha gustado el vídeo, dadme un like, dadle a la campanita, comentad y por supuesto suscribiros al canal que es totalmente gratuito. Sin más, nos vemos en próximos vídeos. Si te ha gustado el vídeo, dale al like y suscríbete. Ayudas mucho al canal.